Pues nada, soy Ben Clark, autor de La Policía Celeste, el premio 9 de poesía de este año. Y nada, es un placer compartir con vosotros el poema Estrellas en invierno. Durante años pensé que las cosas no dichas llegarían de pronto, confiscando el pasado, iluminando un sitio que hasta entonces había sido sombra. Pero empiezo a entender que la distancia es demasiado grande, que todo llegará, de eso no hay duda, pero será muy tarde cuando llegue. Pues La Policía Celeste es un libro que tiene muchos temas, aborda muchos planos. El título La Policía Celeste viene de una anécdota astronómica, de una sociedad de astrónomos que se reunieron en 1800 para buscar un planeta perdido, que suponían que debía existir pero no estaban seguros, y se organizaron para escudriñar el cielo entre todos y se hicieron llamar a sí mismos La Policía Celeste. Dentro del libro, las metáforas, digamos, cósmicas, recorren varios poemas, casi todos los poemas, y de alguna forma intento un diálogo de lo cotidiano con lo universal a través de estas pequeñas historias, de pequeños hechos que pueden ir más allá gracias al poema. Bueno, el libro tiene muchas cosas distintas. Tiene una gran parte sobre mi padre, la relación con el padre, todo lo que es la reflexión sobre ser padre o tener o no tener hijos, es una parte importante. Luego tiene un gran elemento de amor, es un libro que tiene varios poemas que podrían clasificarse fácilmente de amor. Y en el fondo es un libro que reflexiona sobre los grandes temas de la poesía, que son los temas de siempre, el paso del tiempo, la muerte y un poco qué hacemos aquí y hacia dónde vamos. Yo creo que es un momento muy bueno porque hay muchas editoriales, hay un auge de comunicación entre poetas, los poetas están en contacto a través de las redes sociales, la gente comparte poemas, se envían libros, se conocen, tienen noticia de las nuevas creaciones de los otros, de los que están quizá en otra ciudad, incluso en otro país, en el ámbito del castellano. Y toda esta comunicación y todo este auge editorial hace que la poesía viva un momento de pequeño esplendor, yo creo. Bueno, pues el Premio Loeve es una especie de, bueno, es una sensación de llegar a algo, no sé muy bien a qué, pero desde luego llegar a algún sitio, formar parte de una nómina de poetas que admiro, con un jurado que admiro, y en una colección que, la colección Visor, que forma parte de mi biblioteca desde siempre y que realmente ver mi nombre en la portada de un libro de Visor es un pequeño sueño cumplido.